Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerques ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu dolor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerques a mí 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 Es donde puedes ver Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que hay llanvío Columna de rube Y columna de fuego En el desierto es que hago fiesta Es donde está Es donde puedes ver mi gloria Si está siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto terminó El proceso es que me acerta ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme tu olas Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Miro hacia atrás y veo Cómo comencé Y cómo tu mano Aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender Cómo he logrado Mantenerme tanto Y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar ¿A dónde voy? Si Dios Con mis ojos cerrados Andaré de tus manos Andaré de tus manos Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Solo hay una verdad Es tu voz que me da vida Es tu voz que me da vida Y va Y va a siempre Y va a siempre Es mi amor Y va a siempre 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 Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando hasta que ahí no estás Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar No solo porque es de mía Esto es confiar ¡Suscríbete al canal! 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Soy fuente Soy fuente No tengo paz Aquí estás Eres fiel culpritos Fiel työ Tocas Tocas усano Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que todo tiene humanidad Y que al final será difícil De una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sonate Oh 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 Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo No podrá Tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Oh Oh Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo Él me hizo Coheredera Juntamente con Él Y me ha dado El poder para atar Y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío 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 Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder, me voy a vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque lo puedas ver No das lugar a duda, tan solo voy a creer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declara que victoria no hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder, en Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda, tan solo acordecer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declara que victoria no hay de qué temer Si puedes creer, solo creer, solo creer Solo creer, levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer No des lugar a duda, tan solo acordecer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declarar que no hay de qué temer Solo creer, solo creer Solo creer Conforme a su voluntad será de hacer No tendré en pie de guerra Derribar en montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Sal, sal fuera Fuera, fuera, fuera Sal, fuera, fuera, fuera Sal, fuera, fuera Me pongo la armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera, tú no tienes autoridad, te digo yo sal afuera. A toda mediocridad, te digo yo sal afuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera. A toda la iniquidad, te digo yo. Fuera, y hecho fuera con la falta de perdón. Fuera, a la envidia y a toda murmuración. Fuera. E hecho fuera toda manipulación. Fuera, espíritu de confusión, te digo yo. Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo. Sal afuera, espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo sal afuera. A toda mediocridad, te digo yo sal afuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Diríguete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza el caminar, vencerás Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria Él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Telearás seguro Ten fe Avanza el caminar Vencerás Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar verás el mar dividirse Los muros caer, los yugos pudrirse Al orar verás que Dios va contigo Él será refugio, tu fuerza y abrigo Al orar tu fe podrás restaurarse Enfermo sanar, heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras se rompen cadenas Todo yugo se quiebra Debes orar, vive con fe Las tinieblas se van Tu victoria tendrás Si tienes fe, si tienes fe Cuando duras Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águilas No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas, aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas, aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo a ser Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer, pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí Hoy por estar Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Yo me quiero y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Si tropiezas, aquí estoy Siempre, siempre 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 Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Siempre 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 Voy a Pararme En la brecha Como una Guardiana Del muro Y el enemigo No podré entrar Ni violentar Mi destino Porque a mi lado Pelea Jehová Quibor Varón de guerra Y cuando Límites Límites Voy a Pararme En la brecha Como una Leona Parida Y marcaré Mi territorio En el nombre De Jesús Jesús Porque defiende Porque defiende Mi casa Jehová Quibor Varón de guerra Y cuando Conmigo Va al frente Nada Me detendrá Nada Me vencerá Me Me parlo en la brecha Como una Guerrera Haciendo Vallado Marcando Mi tierra Me parlo en la brecha Como una Guerrera Haciendo Vallado Marcando Los límites El enemigo No podrá Encarar Mi territorio El enemigo No podrá Encarar Mi Si Miente Como una Guerrera Haciendo Mis almas Haciendo La brecha El enemigo No podrá Encarar Mi Território El enemigo No podrá Encarar Mi Si Miente Como Una Guerrera Lo Quiero Armas Haciendo La Brecha Voy a Pararme En la Brecha Como una Guardiana Del Muro Me Paro En la Brecha Como una Guerrera Haciendo Vallado Marcando Mi tierra Me Paro En la Brecha Como una Guerrera Haciendo Vallado Me Paro En la Brecha Como una Guerrera Haciendo Vallado Marcando Mi Tierra Me Paro En la Brecha Como una Guerrera Haciendo Vallado Marcando Los Límites Marcando Los Límites Marcando Los Límites Límites ¡Suscríbete! ¿Para qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye, suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de la esperanza y su destello Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Anuló el decreto Que fue lanzado Sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo Que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los huesos secos Rompo maldiciones Rompo maldiciones Anuló todo pacto que hayan hecho Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo ¿Qué cobre en vida con Jesús Anuló todo haces Anuló toda idolatría, anuló toda maldición, te reprendo te hecha afuera en el nombre de Jesús. Anuló toda pobreza, anuló toda enfermedad, anuló toda maldición, te reprendo te hecha afuera en el nombre de Jesús. Anuló los decretos del infierno, anuló todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los besos secos. Anuló los decretos del infierno, anuló todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los besos secos. Anuló toda hechizaría, anuló toda idolatría, anuló toda maldición, te reprendo te hecha afuera en el nombre de Jesús. Anuló toda pobreza, anuló toda enfermedad, anuló toda maldición, te reprendo te hecha afuera en el nombre de Jesús. Anuló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y hazlo Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, y Dios dice que sí No guardas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, por tu vista Jesús Y te perseguirá toda la segunda Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, no te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Dios va de tu lado Ya no tengas temor No te detengas, aunque te enfrente un león No te detengas, aunque te enfrente un león Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder No te detengas, aunque te enfrente un león No te detengas, aunque te enfrente un león Declaro por tu palabra que el cielo se abre Gracias por ver el video. 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 A mi Dios me puso nombre. Yo sé... Yo sé... ¿Quién soy? A mi Dios me puso nombre. Yo sé... Yo lo sé... Como en un sueño... Tú llegaste... Me saliste al encuentro... Y brindaste un amor tan sincero... Tan verdadero... Me llegó... Me llegó al corazón... El sonido de tu voz... Y ahora veo... Que te has convertido... Que te has convertido... Y ahora tengo... Y ahora tengo... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Tú, tú, no existe nadie Tú, 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 que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora de nuevo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo, yo De ti deprendo Yo, yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo, yo Me alimento Yo, yo, yo De tu aliento Tú, tú, tú Tienes la llave Tú, tú, tú Que mi alma abre Tú, tú, tú No existe nadie Que te compare Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy provocando Que en mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida y yo seré bendecida Tan sediente estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame Renuévame, renuévame El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame Tu tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Gracias por ver el video 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 No importa Gracias por ver el video No importa ¡Suéltalo Me faltan palabras Me faltan Gracias por ver el video Una vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video La eternidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no No, 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 no No, no No, no No, no, no Una vida que no me da Dime quién eres tú Que de mí no te cansas Dime que por más que de ti yo me alejo Me dices que me amas Dime porque cuando estoy sola en el camino Siento que tú conmigo vas Dime que eso yo hará merecer tanto Es que yo quiero Que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo Y tú sigues amándome así Eso yo quiero Que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo Y tú sigues amándome así Dime por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada Dime por qué me ofreces Pide eterna y salvación a mi alma Es que yo quiero Que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Y tú sigues amándome así Es que yo sigues amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Que tú sigues amándome así Yo me caigo Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo Yo vuelvo y caigo Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Tu universo es tu amor Para mí Que tú sigues amándome así Yo me caigo Yo me caigo Yo me caigo Tú me levantas Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Tú aquí me hizo esto amor Para mí Que tú sigues amándome así Amándome así Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Un año de derrota para mi país Ellos han hablado De cosas que van en contra de mi vivir No saben que Dios está conmigo No saben lo que Él me ha prometido No saben que el reino de los cielos Está dispuesto para mí Como en días de goce Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada forzará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará No le temo a nada De lo que puedan decir por ahí Pues vivo confiada De todas sus promesas hasta el fin Declaro mi vida prosperada Declaro benditos mis finanzas Declaro que una lluvia fresca Está cubriendo mi vida Está cubriendo mi nación Como en días de goce Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada forzará Pues a mi lado está Jehová Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará Y este pueblo hoy sabrá que Dios pelea Que Dios pelea Dios pelea por mí Que Dios pelea Que Dios pelea Que nada, nada forzará Cuida está a mi lado está Jehová Que pelea por mí Él 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 pelea por mí Yo como tú Por el camino de la vida he cansitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas Suelta, 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 suelta el equipaje Alégrate 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 Deja la preocupación Libérate Libérate Espérate Canta, canta, canta sin ninguna pena Espérate 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 Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón Rompe Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Hey, hey Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón Rompe Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa'cà y gozate Vente pa'cà y alégrate Vente pa'cà y alégrate Vente pa'cà y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Lanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Hoy vengo a establecer el reino de Cristo Declaro que esta ciudad le pertenece a Él He venido a establecer que todo principado Hoy queda sujeto bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo recibe libertad He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el dominio de esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Arrebatamos y poseemos y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad Arrebatamos y les entregamos el gobierno de esta ciudad Hoy vengo a declarar un tiempo nuevo Donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad He venido a declarar que el hombre fuerte es atado Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y les entregamos Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad Te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios Te coronamos Dios, te coronamos Dios Te coronamos Dios, te coronamos Dios Ven y gobierna en esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Arrebatamos y poseemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila En él No tengo temor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene preso Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio El bullicio y los afanes Han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me levantaré como profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Dios no hizo la ansiedad y la depresión Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Echó fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa sale corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedora es Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer de destino Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer que en su casa es una mujer Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Y que todo lo que no te agrade, lo arranques de mí. Yo necesito de tus fuerzas, para yo poder vencer. Pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Sé muy bien que te he fallado, y que una cierva inútil soy. Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y hagas morada en ella, donde abrite tu templanza. Que todo lo que respire, el perfume de gracia. Y que mi boca solo se da, darse gloria y alabanzas. Señor, quiero que penetres. Señor, quiero que me hagas olvidar, los problemas que me hacen desmayar. Y que a mi alma le des nuevas fuerzas, para continuar. Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Porque necesito de tus fuerzas, para yo poder vencer. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y hagas morada en ella, donde abrite tu templanza. Y que mi boca solo se da, darse gloria y alabanzas. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y hagas morada en ella, donde abrite tu templanza. Y que todo lo que respire, sea el perfume de tu gracia. Que mi boca solo se da, darse gloria y alabanzas. Señor, quiero que penetres. Entre a mi corazón, toma mi vida. En momentos así, ¿qué puedo sentir? Tu lluvia en mí, deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá. En todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser. Como una ofrenda, mi corazón reirá. Como una ofrenda, mi alabanza daré. Deseo cantar, mi corazón reirá. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Seginho, mis labio en mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán. Mis labios se alegrarán. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá. Con todo mi corazón cantaré, traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré, traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré que no hay nadie más Mis labios se adelantarán, mi corazón referirán En todo momento cuando cante a ti Mis manos se levantaré, me levantaré como una ofrenda a mi alabanza a ti Siempre te daré, mis manos se levantaré, me levantaré como una ofrenda a mi alabanza a ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos se levantaré, me levantaré como una ofrenda a mi alabanza a ti Me rindo celos, como una ofrenda a mi alabanza a ti Solo para ti, mi Dios Solo, solo, solo para ti Mi amor, me levantaré como una ofrenda a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.